Bienvenidos a su programa Renacer Huaycaní. En el día de hoy nos acompaña la familia Mora Ortiz. Mi nombre es Carlos Andrés Mora Ortiz, soy de la Verdad de San Ignacio de Huaycan, soy del grado 7.1, estudio en el colegio, tengo 13 años, voy a compartirles lo que he hecho en familia. Mi nombre es Leti Liliana Mora Ortiz, soy del grado 6.1, y lo que más me gusta de estar en casa es que comparto más tiempo junto con mi familia. Reciban un cordial saludo de Carlos Mora, el padre de Carlos Andrés Mora Ortiz. ¿Cómo era tu vida en familia antes de la pandemia? Mi vida antes de la pandemia, yo iba al colegio, me quedaba poco tiempo para compartir con mi familia, porque madrugaba y me iba al colegio y llegaba tarde, pero nos divertíamos en los tiempos que nos quedaba ya por la tardecita y en la cena. Mi vida antes de la pandemia era muy feliz, tranquilo, trabajando aquí en el campo. ¿Cómo es tu rutina en casa? Yo me levanto a las 5 de la mañana, me voy a ordeñar y a mudar, termino de mudar, le traigo pasto a mis curis, luego desayuno, me pongo a hacer trabajos, almorzaba, luego me iba a asegurar. ¿En qué ayudas a tu familia? En esta época de pandemia, con mi familia hemos hecho pan en el horno de leña, también hemos sembrado la huerta de semillas de esperanza, hemos atendido más nuestro ganado, hemos cuidado más nuestra finca. He podido compartir más con mis hijos y conocernos más. ¿Cómo le ayudas a tus padres o a tu familia en esta época en las labores del hogar? Ayudándoles en la cocina, haciendo baseo en la casa, les colaboro en lo que me necesitan, también les ayudo a ver el ganado, les colaboro en lo que ellos hacen cotidianamente. ¿En tu familia, cómo evidencian el valor de la responsabilidad? En mi familia evidenciamos el valor de la responsabilidad cumpliendo lo que decimos, teniendo nuestros acuerdos previos, nos colaboramos entre todos para hacer lo que tenemos acordado. Bueno, yo les quiero dar un mensaje a mis compañeros y a mis profesores, y es que los que están en el centro sigan los protocolos de bioseguridad, no se desesperen, que tengan paciencia, todo va a salir bien, que se cuiden, que después cuando termine la pandemia nos vamos a reunir todos y tal vez todo va a ser como antes. Vamos a conversar mucho así de lo que hicimos de familia. Los que viven en el campo les recomiendo que cuando bajen a hacer sus mercados, desinfecten todo muy bien, en los mercados también puede venir ese virus, que se cuiden, que sigan los protocolos de bioseguridad y que se diviertan. ¡Gracias!